Ojo de Agua de las Flores 2016 Ojo de Agua de las Flores los invita como cada año a su tradicional caripeo y baile de puro lujo Domingo 16 de Octubre desde las 2 de la tarde presentándose 40 máquinas de reparo de las gamaderías Esa litrera de Lalo Hernández La rosa de Castilla de Leobardo Flores pagada por Ángel Flores del South La ganadería Cuernos Largos del Fuerte pagada por Tony Castro del Llano de Guadalupe Rancho Alegre de Chayo Baena pagada por Eugenio Flores el Ojo de Agua de las Flores Rancho La Encantada de los hermanos Sánchez pagada por Mauro Vázquez el Ojo de Agua de las Flores La poderosa ganadería de Rancho La Cuesta de Pepe Vega pagada por los hermanos Díaz del Paso de Guadalupe Rancho La Niña Blanca de Humberto Bárcenas pagada por Don Jacobo Mata Rancho 4M de Corsijana, Texas Y para que la cuña apriete Rancho Las Dos Cruces de los hermanos Díaz con 5 de sus mejores ejemplares Para Monta Especial Y en Las Termas Zaragoza 1 pagada por Rancho Hermanos Aguilar de Brian, Texas Zaragoza 2 pagada por Omar Flores de la Caja Santa María del Río pagada por Carlos Hernández de la Presa La Primero de Mayo pagada por Chapa Botello de la Huasteca Tierra Nueva pagada por José Torres del Ojo de Agua Y la de Casa del Ojo de Agua de las Flores Pagada por Jaime Álvarez de la Forca Jalisco En Las Montas Especiales Paco Salazar contra el Juguete Caro de las Dos Cruces Pagado por Jesús Martínez del Ojo de Agua Rafael Hernández en el Pachuco de la Rosa de Castilla Pagada por Raúl Álvarez de Atotonico Víctor Herrera contra el Águila Real de las Dos Cruces Pagada por Adrián Torres del Ojo de Agua de las Flores Joel Hernández contra el Virus de la Cuesta Pagada por Luis Juárez de Catarina Martín Segura en el Indio Juárez del Arroz de Castilla Pagada por Leonardo Aguilar del Ojo de Agua de las Flores Ignacio Alonso contra el Chiquito Loco de la Niña Blanca Pagada por Rafa Martínez de la Huasteca Gilberto Pérez contra el Malquerido de la Niña Blanca Pagada por Miguel Reséndiz de la Palmita Manuel Lara contra el Espartano de las Dos Cruces Pagado por Martín Aceredo de Tierra Nueva Gerardo Santana contra el Dálmata de la Encantada Pagada por Juan Aguilar del Ojo de Agua de las Flores Guadalupe Colunga contra el famoso Manzano de la Encantada Pagada por Juan Padrón Pedro Padrón en el Cubano de la Cuesta Pagada por José Rosas del Fuerte Jorge Rojas contra el Toro Campeón El Presidente de las Dos Cruces Pagado por Saúl y Eli González de la Cañada Johnny Robles contra el Coqueto de Rancho Alegre Pagado por Alex Urrubiartes del Ojito de Agua La Rata de Tamasopo contra el Rocky de Rancho Las Dos Cruces Pagado por Guadalupe Hernández del Fuerte El Niño Volador Agustín Hernández contra el Cartucho De la Ganadería Cuernos Largos del Fuerte Pagado por Carlos Hernández del Fuerte El Campeón Actual del Jaripeo Eduardo González contra el Pecas de Rancho Alegre Pagado por Rafael Mendoza de la Cañada Y la Lady del Jaripeo La More Vázquez contra el Cupido Pagado por Juan Padrón Y los Jinetes de Casa Alex Torres y Franco Torres en De Cerro Sorpresa Premio a la Mejor Monta de Eterna Pagada por David Don Juan del Fuerte La Mejor Monta Especial Pagada por Antonio Turrubiartes del Ojito de Agua El Juez Sergio Jordán de Progreso Pagado por Fermín Gordova del Fuerte Y Raimundo Torres de Pastora Animando el Jaripeo El Teniente pagado por Luis Miguel Turrubiartes El Compa Ricky pagado por César Aguilar del Ojo de Agua Rubén Don Juan el Coyote pagado por el Piteao del Fuerte Y la Voz del Jaripeo El Pampis de San Luis pagado Por la Ganadería Cuernos Largos Pepe González y Jesús Don Juan de Oklahoma Y por la noche En el baile se presentan Los Ávila de Mezquití Para su seguridad habrá vigilancia Cooperación voluntaria Allá nos vemos raza Invita a la Comisión Organizadora Y la raza que radica en la Unión Americana Allá nos vemos raza ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!